La noche cerrada Se acaba, me hogo en la idea No ver tu cara en mi cama al romper la alborada Había olvidado por un momento Lo que se siente Había olvidado por un momento Ser valiente Ser valiente ¿No será que cuando nos pisan La por mirar al frente como tú me enseñaste como si fuera rebelde? Y veo a esa gente Rediante el olvido Que arriesga su cielo saltando al futuro Había olvidado por un momento Lo que se siente Había olvidado por un momento Ser valiente Ser valiente Ser valiente Ser valiente Y ha olvidado Ser valiente por un momento Ser valiente Lo que se siente Al ser valiente Malditos domingos Malditos domingos Malditositectos